este tengo que desmontar todo esto pero ahora si ya me den la cancena la rabadilla requiero y luego sin comer este y luego ya es tardacete y es ley ahí ven esa abeja y la chica va así ¿cuánto es la playa? 10 dólares para las cochenadas que venden ¿encheladas playa? ¿encheladas playa? ¿cuánto? 10 dólares 10.20 gracias gracias quédate con el cambio con cara mía mía de hambre luego para las encheladillas que venden aquí no hombre parecen así pues la chica parecen como si de veras enchiladas así lo que es la hambre lo que tiene que comer uno aquí en los United hijo de la chica a ver a ver que hay a caray oye este oye este platello si se me era bueno hijo de la chica si valieron la pena los 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 bueno los ten nomás que yo le de 20 yo le de 20 ya ves como soy de inteligentésimo de de buenísima gente me encanta ayudarle a la gente este este ay cuela chica déjame me pongo aquí mi platello porque así era me decen cómo va a comer ahí tío era un vejo en el taño come anzena era para que carasilla lo que importa es la meseta y antes de de comerse este platello requésimo era ay cuela chica a ver bueno gracias señor por todo este por esta comadita que nos estás dando en este soleceto en esta recasa y modea te lo agradezco de todo corazón y gracias por el trabajo que me estás dando no me gusta mucho mi señor pero este o sea y no como como con la boca gracias en nombre del señor vamos a sentarle hay bien el patrón creo que creo que hay bien el patrón pero no hay problema está en mi mi lonche es ese cómo está es mi patrón sello es gabacho yo creo que me trae una hambúrguer pero mira no es este fíjese bueno las vejas que tienen su que tienen su marido que los mandan sin lonche este eren luego por eso oye se encuentran una veja que hace lonchecito encima que vende eh huele a chica pues y le dijo pues por qué me dejaste por qué te juites con otra pues era nomás es que pues tú ni siquiera me echabas lonche y pues era me encontró una princesa que andaba vendiendo platillos y pues era mmm mmm cheladitas con rocitos oye la salsita picocita está como hecha el molcajete mmm huele chingajo deliciosa mmm Ancena hacemos los vejos de de antaño donde quera comemos monche es muy buena croteca oye anda aquí comiendo la melpa Ancena me enseñó la humildad me desea mi huele chaleo lo que importa es la comida la salud y el trabajo aunque así no me importa muchasimo yo pienso que le voy a quitar al vejo por qué pues es mucho trabajo para comer solo mejor voy a comer joder la chica y ah una chica una chica ¡Adiós!